Festejemos el cumpleaños de la patria con cotillón Las Pitufas. Disfraces para fiestas escolares, globos, guirnaldas, banderas en colores patrios y mucho más. Todo en repostería para tomar el chocolate del 25 y hacer una rica torta. Desde el molde hasta los ingredientes. ¡Viva la patria con cotillón Las Pitufas! Belgrano 677.